Esta es la voz Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Hoy entraste de mi sufrimiento En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de abargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuídate de un naufrague en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Hoy entraste de mi Los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de abargura Porque tu barca se viste de abargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar No, 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 no